Después de que el gobernador Alfredo Cornejo lo anticipara el 1 de mayo en la apertura de sesiones ordinarias, este martes en la legislatura volvió a resonar el proyecto para frenar el mercado ilegal de autopartes. Con 33 votos a favor y tan solo uno en contra, el del senador por el FIT Lautaro Jiménez, avanzó para su tratamiento en diputados este proyecto. Hemos avanzado un proyecto muy interesante, sobre todo porque agiliza los procedimientos de todos aquellos lugares donde se venden artículos como son las ruedas, autopartes, accesorios de vehículos que no están registrados, que no están autorizados, que no se demuestra que hay un remito, que hay una factura, pueden ser a través de la policía y por supuesto el Ministerio Público con los fiscales y ayudantes de fiscales que pueda ordenarse su destrucción. Además de los autorrobos que es un tema aparte, por supuesto las compañías de seguros han acercado ciertos números de estadísticas en las cuales es alarmante el aumento que ha habido de estos robos y en las cuales también está la seguridad de las personas. La Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales le había dado dictamen positivo al texto el miércoles pasado con la aprobación también de representantes de la Cámara de Recuperadores y Venta de Autopartes. Como uno de los ejes de la problemática era que las partes secuestradas luego volvían al mercado fundamentalmente lo que cambia de la ley es que si los encargados no pueden probar la licitud de los elementos a la hora de conseguirlos, la justicia ahora podrá llegar a determinar su destrucción en menos de 24 horas. Faculta al fiscal que intervenga a ordenar la destrucción en el plazo de 24 horas de toda esa mercadería que no se puede determinar de dónde viene. Todo lo que pueda venir de un automóvil. Básicamente el tema de los neumáticos es uno de los ítems, pero en realidad la ley 25761 abarca todas las autopartes del auto. Estoy apoyando este proyecto de ley para el bien de todos, para el bien de los mendocinos principalmente porque esto se va a ejecutar acá en Mendoza y para que se clarifique y se ponga a disposición de todos lo que se debe hacer y lo que no hay que hacer que la ley lo condene. Nosotros los desarmados autorizados sí estamos cumpliendo con la ley y nos estamos adhiriendo a esto. Gracias.